Mami mueve bombe, 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 bombe Mami García, la música Pa' ti te gustó mi bombe, 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 bombe Pa' ti te gustó mi bombe, 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 bombe Pégate de bombe, 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 bombe Que rico yo mueve bombe, 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 bombe Mami mueve bombe, 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 bombe Mami mueve bombe, bombe, bombe Mami mueve bombe, bombe, bombe Mami mueve bombe, bombe, bombe Yo lo muevo heavy con el boom y se te activa el chip Tú bailas pegado de mí, sexy pa' que siente el kick Es que el boom este tiene, acelera, we in my car Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te lo pongo pa' atrás, ven y dale una naga Mami mueve bombe, 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 bombe Mami mueve bombe, 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 bombe Mami mueve bombe, 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 bombe M-m-mueve bombe, 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 bombe Mami me gusta tu bompe, me gusta como tú me rompes No te hagas la santa que yo se me diga que tú lo que quieres es que te rompes Mira que te gusta pero no te come, no sé dónde No quiero invitarse a mi casa esta noche, no sé dónde Tengo rosas sin espinas y una docena de bombones Tú dale sitio a la cama que el papito se la come Pa' ti te gustó mi bompe, 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 bompe Pa' ti te gustó mi bompe, 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 bompe Si las botellas botan chipa, el fuego no se va a parar Si te pega la tipa, tú no te vas a querer parar A ti te gusta el bompe y a mí me encanta tu maldad Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te lo pongo pa' atrás, ven y dale una naga Tu bompe a mí me sabe deliciosa, baby Tu bompe choca, choca, que el rincón se mueve Tu bompe a mí me sabe deliciosa, baby Tu bompe choca, choca, que el rincón se mueve Mami mueve, bompe, 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 bompe Mami mueve, bompe, 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 bompe Pa' ti te gustó mi bompe, 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 bompe Pa' ti te gustó mi bompe, 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 bompe La neta El 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 ¡Suscríbete al canal!